El próximo jueves 23 de julio en Pereira realizarán el tercer capítulo del Foro Económico del Eje Cafetero. El tema central será Sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta ocasión los alcaldes de las ciudades capitales como Pereira, Manizales y Armenia serán los ponentes. Un espacio donde los mandatarios hablarán de cómo avanza la gestión de sostenibilidad y objetivos de desarrollo según los planes de desarrollo. En esta ocasión, el 23 de julio, que estaremos hablando de sostenibilidad, contaremos con la presencia del PNUD, del Departamento Nacional de Planeación, desde la Comisión por el Alcance de los ODS para Colombia, estará el director del Centro de los ODS para Latinoamérica y el Caribe. Tendremos a los alcaldes de nuestras ciudades principales, de Pereira, Armenia y Manizales, y también tendremos a rectores de importantes universidades de nuestra región, para que podamos pasar de lo general a lo específico en la gestión de la sostenibilidad, en la Agenda 2030, en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en sus 17 objetivos y en las 169 metas, y que podamos ver el rol, el papel y los retos que esta agenda tiene, tanto para el sector privado, como para el sector público, como para el sector académico, y sobre todo para el sector que tenemos nosotros como ciudadanía, de aportar para tener un mundo más sostenible en términos económicos, sociales y ambientales de aquí al 2030. Las personas interesadas en asistir en este foro lo pueden hacer ingresando a la página web www.camarapereira.org.co, allí en la página principal aparecerá el enlace para realizar el correspondiente proceso de inscripción. Se tienen que registrar en el link que se ha dispuesto desde la Cámara de Comercio, en su página web, nuestro aliado permanente para el Foro Económico del Eje Cafetero, y lo pueden encontrar en las redes sociales de Global Shapers Pereira, tanto en Instagram como en Facebook, y aparecemos así, Global Shapers, para que nos busquen y también cualquier duda o inquietud que tengan, pues la puedan hacer por allí. Es un evento cerrado con inscripción previa para garantizar la calidad y la conectividad durante las sesiones, tanto en conferencias como en el modo conversatorio, entonces se pueden registrar desde ya, para que no se pierdan la gran oportunidad y el privilegio de hacer parte de un espacio de esto. En las anteriores ediciones de los foros de economía del Eje Cafetero, han contado con la participación de grandes conocedores sobre las problemáticas locales, y es así como a través de estos foros buscan que los menores de 30 años participen en los diálogos y acciones en el marco de la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.